¿Qué tal mis estimados? 15 de diciembre del 2021, tenemos la eclosión de patos, patos ornamentales, estos patos negritos que van naciendo, tenemos cuatro huevitos, cuatro patitos estamos sacando, tres huevos se descartaron ya en su segunda semana, estos llegaron, los cuatro llegaron a la última semana y los cuatro nos están naciendo, vamos a dejarlo, este recién le ayudamos a sacar la cabecita, cumplía con todas las características de un huevo que ya cumplió a cabalidad sus días de incubación y el patito pues tiene que ir naciendo, ¿cierto? La cabecita lo desdoblamos y vamos a dejar que el patito vaya agarrando vitalidad y vaya saliendo en el lapso de seis horas, siete, tal vez nos van naciendo. Tenemos ahí full huevo de gallina incubándose, pisos y pisos y pisos y más pisos de gallina, pato, gallina, gallina, pato y demás, en cuadras prenavi vamos demostrando, ahí, de esta forma vamos incubando a diario, todos los días, todas las razas, todo tipo de huevo, todo tipo de color y así vamos ganando la experiencia para poder transmitirles a todos nuestros clientes para que vayan replicando lo mismo que vamos haciendo nosotros, dejamos el patito con ser bonitos. Bueno, vamos a ir dejando el patito, ese ultimito que nos dio, tenemos otros dos, tres que están eclosionando poco a poco y tenemos aquí el primerizo que se adelantó, este se adelantó, estos igual van a ir naciendo, secándose poco a poco, tenemos tres y hay un pollito que se coló, pollito colado, ahí tenemos otro huevito también, son razas especiales, estos cuando se vamos nacer así por poquito, son razas especiales y van eclosionando de a poco, ¿cierto? 5 horas prenavi, cochamba, Bolivia, doctor Villan, que les habla, 15 de diciembre del 2022.